Y sigue el análisis a la propuesta al incremento del salario mínimo. Así lo informó el titular del Ministerio de Trabajo, Rolando Castro, quien espera que este próximo mes el Consejo del Salario Mínimo presente la propuesta tripartita compuesta por empleadores, trabajadores y el gobierno. Un poco de atraso, pero ya hay entre tres o cuatro propuestas del incremento del salario mínimo. Y se están analizando, se están sentando y yo espero que en este próximo mes ya suban al despacho, ya con la propuesta consensada. Una de las cosas que hemos dicho y hemos garantizado es que no va a haber golpe por la espalda, no va a haber un apajo la manga, sino que todo va a ser discutido en el Consejo donde están las tres partes, empleadores, trabajadores y el gobierno.